Esto es MV2, Wills of Row, esto es MV2, Wills of Row, colgadita como tiene que estar. ¿Cómo están mis amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video y como vieron en la portada, en este video les vamos a mostrar la última pieza que se vendió en el RLC. Y sí señores, estamos hablando del Wills Gasser 41, que para mi gusto no es una pieza buscada, yo sí la encargué, pero la verdad no es algo que me llame mucho la atención. Ustedes saben que de repente mandamos cosas para la página. Vamos a ver cómo se ve esta pieza, creo que a muchos les gustan este tipo de piezas. Así es que es el que viene siendo de Navidad 2022 Holiday Card. Vamos a ver qué tal se mira. Aquí ya le habíamos metido la navajita. Y bueno, aquí no, sí. No, aquí no, creo que fue aquí. Ya le habíamos metido la navajita con anticipación. Y ahora sí vamos a ver qué tal viene esta pieza. Me parece que esta no trae numeración. Últimamente ya Mattel se está pasando por el arco de triunfo de la numeración. Y vean, no más, brothers. Este, pues es el carro conmemorativo a la Navidad. Y es un Gasser, Willis Gasser. Estos carros de cajita son más caros que los carros que vienen en Blister. Los de Blister cuestan $25 y te sale ya con todo y envío como en $35. Estos te cuestan $30 y ya con el envío te salen casi $40. También te lo pueden mandar a cualquier otra parte como México y todo ese rollo. Pero no sé cuánto saldría con el envío a México. Yo creo que son casi cerca de $60 lo que vienen pagando ya con todo y envío hasta México. Así es que supongamos que esta piecita comprada directamente desde el RLC les puede venir costando $1,200. Algo así entre $1,000 y $1,200. La cajita está bastante chida. Viene en forma de regalo, como pueden ver. Rojo, dorado y verde. Por aquí viene más o menos lo que viene hablando del carro que viene adentro. Y pues vamos a ver, amigos. A destapar esta cosa aquí. El color está muy padre. La verdad, el color es un color muy, muy chido. Como pueden ver, tiene sus tampos de flamas. Dice Stocking Stuffer. Exactamente no sé a qué se debe eso. Luego averiguo. Y pues trae un HH. Por aquí en la parte de atrás pueden ver. De hecho, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ahí está. Y... Ahí está. Oh, no viene, no viene sellado. Yo pensé que venía con, con... Que traía este... Lo que vienen siendo tornillos. Es chido. Esta forma que los están empacando últimamente. Que ya no vienen atornillados. Que vienen con una... Con un plástico. Eso está bastante chido. Y pueden verlo. Vean qué bonito el detalle del frente. Supongo que esto es como el radiador. Los faros bien pintaditos. Y a esta pieza se le abre el cofre. Yo no le toco la pintura porque se marcan los dedos. Lo que me ha gustado últimamente de los motores expuestos que ha sacado Hot Wheels. Es que si se dan cuenta, las salidas, los tubos, los escapes, vienen de colores, este... ¿Cómo les puedo decir? Un color camaleónico, ¿no? Como pueden ver, se ve morado, se ve verde y se ve cromado. Eso le da ese toque chido. Además que el motor en sí trae su banda. Como pueden ver. Y está muy, muy bonito. Vean, ahí pueden ver la banda. Está bastante, bastante padre. Y también me parece que alcanzo a ver un color como amarillito en los cabezales del motor. Yo creo que eso le da un toque muy, muy chido específicamente. Yo no soy fan de este casting. De hecho, hay uno que salió el año pasado que era un azul. Y todavía está en la venta en el RLC. Pero yo no lo he comprado. Este no lo iba yo a comprar. Pero de repente dije, puede ser que me guste la pieza. Por eso es que lo encargamos. Y más que viene en su acrílico. Yo creo que las piezas cuando vienen en su acrílico como que te llaman mucho más la atención. Así es que lo pudimos comprar. Y sí se acabó. Es una pieza que se terminó. Ya no está en venta. Hay piezas que todavía de repente quedan en venta y no se van. Pero este sí, sí parece que se terminó. Y vean qué chulada, brothers. La verdad, está bonito. Sinceramente, los detalles que trae están muy chidos. Vean el pino de Navidad. Con sus luces, las gomas que dicen Red Line. Esta de acá, más grande. Aquella es mucho más pequeña. Así son los Gasser. Para las personas que no conozcan qué son Gasser. Pues son autos que, en lo particular, yo los he visto en persona. El Chevy 55 lo he visto en persona y la verdad está horrible. En persona, el auto grande, la escala 1-1, sí está feo. No me gusta para nada. Pero el modelo de Mattel me fascina. Se ve muy, muy chido. Entonces, estos así son. Son una llanta muy pequeñita en frente. Una llanta demasiado gruesa atrás. Y, pues, los motores que traen estas son unas bestias. Oye, y si se dan cuenta, desafortunadamente, la pieza no se le abren las puertas. Pero los asientos, si se dan cuenta, vienen detallados en color blanco y naranja. O sea, se alcanza a ver, si se dan cuenta, ahí está. Se puede ver el interior en naranja. Y los cinturones vienen en rojo. Y el volante viene en color plateado. Y la verdad es otro detalle que, que para mi gusto está bastante chido. De este lado, como que no se alcanza a ver. Se alcanza a ver mucho más, como lo habíamos puesto aquí. Y ahí está. Entonces, este viene siendo el Gasser. Conmemorativo para la Navidad. Y yo no sé ustedes qué piensen. Para mí, yo creo que me lo voy a quedar. Me gusta el color. Me gustó mucho lo que acabo de ver en el carro. Y voy a terminar quedándomelo. Ya saben que lo vamos a ir a poner al display. Es donde ponemos este tipo de piezas. Porque la verdad, cuando tú las exhibes y las miras. Te dan unas ganas. Es una paz que te da un desestrés. Y vean, aquí tienen los foquitos. Del Moon Ace. Con su gorrito de Navidad. Ahí está el Moon Ace. Y su gorrito de Navidad. Yo creo que es una pieza bastante chida. La verdad, yo sí te la recomiendo. Si la alcanzas a encontrar a un buen precio. Yo creo que te la recomiendo que la compraras. La verdad, me gustó mucho. Creo que me gusta más que el color azul pasado. Y bueno, mis amigos. Aquí les terminamos de mostrar esta chulada. Que nos acaba de llegar directamente desde el RLC. Y como siempre. Si te gustó. Pues te invito a que sigas mi canal. Aquí te vamos haciendo. Te vamos a enseñar piezas que compramos. Te vamos a hacer destapes perrones. Como los que hacemos los fines de semana últimamente. Si no has visto el video que hicimos ayer. Ayer destapamos. Yo destapé la Ractor Azul. Mi compa Barulaco destapó una pieza muy chida. Y el amigo Adrián también destapó un par de piezas a realce muy chidas. Y mi compa Nacho que destapó un Ferrari. Así que los invito a que vean el en vivo. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Esto es MB2. Wills of Row. Colgadita como tiene que estar.